Pues amigos, vamos a empezar de esta manera, vamos a comenzar con los saludos de esta noche agradeciendo a Sonido Carrusel, a todo su cuerpo técnico, a toda la familia que hoy nos acompaña. Producción es Pauli, tema nuevo, Disco Estrés. Vamos a empezar a hacer esto, es el santillito. Y ahora sí, que se vacile, con el soñillito con chayacha, para el calducha, y jambios portados de Cholula. Este noche, Pantorito y los gelosos, que lo desemotiven, con el grito de guerra, papá. El estilo, el estilo huevada, pero que se motive. Una panela, que nunca patrón, sonido famoso, llama Tomás. Guardino poderoso, se llama Vicante, bien, 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 bien. ¡Uh, ah, ah, ah! ¡Uh, ah, ah! ¡Uh, ah, ah, ah! Saban, ah, 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 ah. Me llevaron mis hermanos, la famosísima. Muestra noche, la famosa, Caricia María, Caricia María. López Chocó, vio con la amita Jambi, chamarita guantanil, hermosa carencita. Y viene para Ari, viene para condena Zanatti. Y viene con el siglo, en fe de la llanque, la Ari, hizo con el beso. Hice más amas a mi, tuyo, que el bendito Dito Rodríguez. Estaba, ya, el doy de San Jesús. Y, eh, eh, ya, 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 ya. Sabas, sinopondis. Y el ronato para transporte San Luis. Y el picio, le sobes, que hay, que tiene sobe. Y, eh, con cuantos. ¡Ay, con cuantos! El famoso. Y viene para? Bueno, mi viejo, andito. Y viene, el Juanito, con papá. Son, so, so. Sabas, sinopondis. Elusir, poderoso, eletero, pero que se motiven al estilo Vuelta con arquipas y eres poderoso, vuela con arquipas y eres poderoso Vuelta, vuela, 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 vuela Famosos, ya que se nos enseñamos, el famoso Chris Originales de los radios de Gozapapa, marines de los famoso Chris 35 aniversario chicas jine, la banda de San Antonio siempre El famoso Chris O'Neill Y ahora si, esta noche, para la famosa Bambi Plus Paz Seguirá el papá famoso, las pequeñas famoseras Pero que se escuchen, el grito de la papá Y ahora si, esta noche, para la famosa Bambi Plus Paz Sacorralitas amacillas cocoyotas, siempre con cien PAN 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 Y así, que bonita manta eh Pagadosos, pagadosos Ayudas, caraditos Muchas gracias eh Mi compás y mi amor Que bonita rola eh Atena la puerta y la paja va a vivir Yo soy el supercayayí Paparapá Mayimán Paparapá de la oscuridad Y yo tengo maduras de manián a mugre Echa paz y miren pa' chacar Y todas las maquinas poderosas Esopadrosas Pansapá PAN 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 P antes de la noche para el y la famosa Nisa El amor mas poderoso PAN 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 Y todos esos maquinas Se concentran Siempre son famosos Números famoso Pansapá 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 Echame cachito, perro Echame cachito, perro Y ahora sí Porque diga lo que diga Hable lo que hable Publique lo que publique Ladre Ladre, perra Porque llegó papá Al estilo, al estilo Pura pa' delante, nunca pa' dos Sonido, famoso, lleva a tocar Partida poderosa, lleva a gritar Echale solo Los únicos, los únicos, los únicos, los únicos, los únicos de la vida Esto fue aquí, si no fue machista Pazándose con este, Luisito poderoso Te gustó, el bíblico, y Wichite, me quise Gusto como el Rafa Chuster, vamos a ver Yo, 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 yo Creo que, yo, 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 yo Yo, 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 yo ¿Quién es? ¿Quién es? Llegó el famoso Marisa Ay, 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 ay Para mi hermosa, claro Ya presenté solo la bandota Vamos a caro, sí señor La bandota desde la Romero Vargas El más fuero, señor Ya llegó mi chamacho, el torito Miren más toditos, toditos famoseros Como se motiva Ya llegó el chamacho Y transporte San Luis Paz El chamacho Y eso no va a ser famosos Mi compañero Michelada es el famoso diablo Y su esposa Hoy sí trajo quien lo recorre Un saludo para los famosos caballitos dorados Esa noche ya hecha bien, ¿eh? El de Pantil de Chotty El de Chocoli Es el champiñón El Javi, estás El Javi, las pestañas Y el Javi, el Rodri Vamos a llenar tan carrera Ahorita nos vamos a echar una rona Mi compañero La tiga panzona San cielo Que los saluden Mi vieja Mi chelana de Bruja Es el cielo que yo me he dicho En la tierra se te sigue luciendo Esta noche aquí vamos a venir Las chelanas ya estamos aquí Y el de Pantil de Chocoli Y el de Pantil de Sabor El de Pantil de Chulot El de Pantil de Gopa El de Pantil de Chocero Que los juguetos Y la bandera Gopa La salva la cuchilla Este noche Salud Siento con amor El gran amor Manesa Te amo De Pantil de Famoso Beto A Rosel A Rosel A Rosel A Rosel A Rosel A Rosel Contigo vamos